Hola a todos y bienvenidos un día más aquí al canal, bueno señores por acá ando una vez más acá en La Habana, ustedes saben, dando una vueltica y por supuesto trayéndole a ustedes el contenido este que he visto que a muchos les ha interesado, que es ver cómo están las calles de La Habana incluso, estamos hoy también en una zona del Vedado, pero es en un lugar bastante corto por eso les voy a dar un poquito de muela, porque les voy a enseñar una de las calles más cortas que tiene el Vedado, bueno estamos hablando del Junior Eye, que tiene solamente 3 cuadras, abarca solo 3 cuadras pero que en esa longitud, en esa distancia, hay bastantes cosas interesantes que yo les quiero enseñar una de las cuadras no podemos acceder, es decir, no se pueden ir a ese lugar, a la primera de las cuadras porque bueno, es pertenerse a un lugar estatal y bueno, a esa parte no vamos a entrar, lo que se los voy a enseñar desde el exterior para que vean lo que les estoy hablando y bueno, seguiremos hasta el final de la calle vamos a ver qué cuadra es, empezamos y bueno caballero, nos encontramos en lo que sería la intersección entre la calle 23, que es esta que tenemos aquí adelante, la calle 23 y la calle P, que empieza aquí en este lugar que estamos viendo, que él explicaba, bueno, era el lugar que no se puede acceder porque como ven, pertenece a una empresa y bueno, no se puede acceder aquí tenemos el fondo de La Habana Libre, donde hay parqueo de determinadas entidades, porque también en esta zona de acá, como un lugar bien extenso, que llega hasta lo que sería la Cascada del Malecón para aquellos que no lo conozcan, es un centro de estancia social, que es más adelante y entonces, es esta área de azul, que ven acá, que alcanza hasta el final, abarca varias empresas tanto de viaje, como contadora, como fiscalizadora y bueno, de eso trata esa zona tenemos aquí un punto de Texas, para los que no lo conozcan, es un lugar público, donde usted puede venir y obtener cualquier tipo de servicio de Texas, ya sea abrirse una cuenta de Nauta, que es para usar el internet por vía wifi, o bueno, pagar el teléfono, comprar una tarjeta para tener saldos y esas opciones las tiene aquí, en este tipo de puntos, que están regadas por toda La Habana actualmente se usan un poquito menos que cuando fueron creadas, porque bueno, saben que aquí en La Habana perdonen, aquí en Cuba, se ha creado lo que sería TransferMovil, o sea, una aplicación de pago online que usted lo utiliza desde su teléfono, y bueno, todos los servicios de telefonía, los puedes incluso usar por esa aplicación, igual que de otro tipo de servicios, los puedes pagar por ahí entonces esos puntos han bajado un poquito, realmente brindar servicio, porque bueno, ya las personas han ido buscando otras formas de hacerlo, pero bueno, se los quería decir, como ven por acá, sería el inicio de la calle 23, lo que estamos viendo, porque si subimos por toda esta, por toda esta escuadra llegaríamos a lo que sería el Coppelia, este edificio grandón acá, en La Habana Libre, allá atrás se ve la torre casa, en el hotel nuevo que está construyendo en Cuba, y aquí al frente, bueno, ya lo hemos visto en algunas historias, aquellos que me siguen por internet, el que no, bueno, le invito a que me sigan por internet, que es, bueno, ya lo que sería la ruina, como tal, literal, demolida, o en proceso de demolición, de lo que sería el Montmetre, o el Moscú, restaurante Moscú, muy famoso, aquí en La Habana, que fue, sufrió un incendio, en los años 80, en el 89, si más, no me equivoco, y bueno, quedó en desuso, y en esta zona de aquí delante, donde ven que está puesta esta, sí, esta historia aquí, bueno, habían varios locales, como por ejemplo, aquí en la esquina, había un lugar que brindaba servicio, de bebida, se podía sentar ahí, aquí en Cuba, le llamábamos La Pecera, así de a ese lugar específico, en la gente del barrio, estamos en mi barrio, aquí en El Vedado, bueno, le llamábamos La Pecera, pero viene siendo lo que en Cuba, era como un rumbo, no sé si alguna vez alguien escuchó sobre eso, o el Rapidito, que es un lugar donde usted asistía, y bueno, de cierto modo, usted podía sentarse, compartir, bueno, era bastante frecuentado, además bien céntrico, de este lugar, más al lado, había, antiguamente, si ven por allá, ese pequeño cartel que queda por allí, un local, de los que vinieron con las tiendas MLC, llamado Agua y Jabón, llamado Agua y Jabón, donde, bueno, vendían productos de aseo, ya actualmente, evidentemente, ya no se utilizan. Señalarles en este punto, señores, que es una de las inversiones más eh, inverses, que ha usado el gobierno, sobre todo en esta parte, que evidentemente se presumía, que en un futuro iba a ser demolida, que iba a pasar esto, y bueno, así todo, se hizo una inversión sobre esa tienda, que al final quedó completamente en desuso, es decir, se ha equipado un espacio inmenso, se gastó recursos inmenso, y bueno, ahí tienen, a eso quedó. Y al lado, había otra empresa, que era parte de esta edificación que ven aquí, que más o menos parece que quedó conservada un poquitico, bueno, entonces la demolición se veía un poquito mejor, está bueno, que funcionaba con todo lo que tenía que ver este tipo de áreas de recreación y cosas así. Entonces, y les decía, que esta calle que estamos viendo, hay, perdónen, evidentemente, al final de la calle es Malecón Habanero, o sea, sería lo que sería, en dirección de 23 y Malecón, para él. Acá también hay varios, como les decía, empresas de viaje, también hay un banco, hay cajeros automáticos, y hay diferentes cosas que uno puede utilizar, vean aquí, y 23, como les estaba comentando. Les decía, que estamos en una zona de envedad, y bueno, esto acá también es una edificación interesante. Aquí hay un conglomerado de cosas también. Tenemos un círculo infantil por esta zona de acá, hay un círculo infantil. Esto aquí, en esta esquina, también en Los Bajos, hay otro círculo infantil. Y lo que es la edificación como tal, pertenece al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Ahora, les al frente, yo les voy a enseñar un poquito mejor, déjenme por acá, para que ustedes puedan ver. Un dato importantísimo de esta área, se los voy a enseñar ahora. Y es esto que tenemos aquí. Que vean, en este cabejón, en este cabejón, la orquesta Juan Formel, Los Bambam, ofrece su primer concierto el 4 de diciembre de 1969. Es una taja, fundamentalmente creada en dedicación a Los Bambam, no sé a quien no lo conozca, es un grupo de música cubana, de salsa, son salsa, pero bueno, es muy, muy famoso, de hecho, creo que es más famoso de ahí, aquí en la isla. Y bueno, según el cartel, algo que desconocía, súper interesante, aquí se hizo su primer concierto. Entonces, vamos a coger por aquí, para que vean lo que les quería enseñar. Esto acá es una parada, es una parada de ONUX, y esta edificación, como ven por acá, ven, ahí le dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ya, es el conglomerado, donde toda la que tiene que ver con relaciones laborales, bueno, ahí se hace todo tipo de trámite, ¿no? Ahora ven, bien cortica. Esto, también una construcción súper interesante, antes de ir, antes de 59, creo, por ahí, era lo que llamaban la General Motors, toda esa zona de allá, era una empresa de automotriz americana, que luego nos fue embargada, como muchas cosas que hubieron en Cuba Embargada, actualmente hay varios ministerios en este conglomerado. Por acá, si vamos a ir caminando, vamos a entrar por acá, a lo que sería la segunda cubana, era, eh, mira, aquí una... La gente hace invento con todo. Entramos para acá, vamos a ver que también hay una zona que pertiene a Banco Exterior de Cuba, es como les decía, en todos los lugares que hacen, cuando hay edificios grandes, se utiliza para varios tipos de empresas. Tenemos el Banco Exterior de Cuba, por acá, como les he enseñado, como les estaba diciendo, la demolición que se está efectuando del Moscú, que en el futuro va a ser un hotel, según los carteles dicen, eh, hotel en construcción. Usted va por varias cuadras de alrededor, hay un cartel que dice que está interrumpida esta calle, que le decía es la calle P, eh, y ve un cartel cercano a toda esta rotonda que especifica hotel en construcción. Aquí adelante tenemos lo que sería la sede del canal educativo, donde también radican varias instituciones con dependencia del ICRT, eh, canales informativos, eh... Anteriormente se daban aquí cursos de baile, español para niños, de percusión, y bueno, ven, aquí ven, televisión cubana, canal educativo, canal educativo 2, va a leer de la televisión cubana, es lo que les estaba diciendo. Entonces, este es un centro, bueno, que es a ese fin, aquí hacen determinadas acciones relacionadas con la televisión. Vean por allá, como se están haciendo todas las obras de demolición de toda esta área. Interesante. Entonces, aquí delante sería lo que es la intersección de la calle P con la calle Humboldt. Que tenemos también esta edificación, ahora se las voy a enseñar. Vamos a ir aquí delante. Por supuesto, aquí hay una casilla de CDP para el cuidado de la obra. Ahora les voy a enseñar a esta edificación detrás de mí. Que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. O sea, todo lo que tiene que ver con agua, como quien dice, es esta edificación que está aquí. Y este edificio, bien diferente a todos los que hay en la zona, pertenece a la Asociación de Arquitectos de Cuba, es decir, es la Asociación Nacional de Arquitectos de Cuba, ya saben, un lugar donde, bueno, todos los que son arquitectos, o supongo que casi todos, se agencian para de alguna manera tener determinado beneficio dentro de su profesión, no sé, de trabajo. Por allá, interesantes edificios, canteras, edificios carreños. Estamos justo en la calle Humboldt, y como ven hacia allá al final, en dos cuadras más allá, está el malecón. Y delante, la calzada de Infanta, que es donde vamos a estar terminando el recorrido más adelante. Todo esto acá, son edificios de vivienda. Esto que tenemos aquí, es un edificio de vivienda. Y acá, bueno, vamos aquí a que vean, vamos a ver lo que dice. Ahora vemos al fondo la Habana Libre. Equipos y medio de la producción, hay todas las cuestiones de seguridad del área. Es obligatorio el Nasaúco, sabe que todavía es obligatorio, no han decretado nada diferente por el momento. Y por supuesto, está prohibido el paso, no se puede acceder al lugar. Aquí, en esta esquina, bueno, ahora se los voy a enseñar. Miren, a ver cómo está ya. Aquí en esta esquina, está el afamado, únicamente porque ya realmente no es nada, hurón azul, un barro de zapatos súper, súper, súper famoso, que abarcaba toda esta parte desde aquí, de la calle Humboldt, como ven aquí, calle Humboldt, empezaba desde este lugar, bueno, o empieza porque aún existe, lo que ya no es como antes. Y se extendía en esta pequeña, en esta mini manzana aquí, hasta acá, que verás que es una de sus entradas. Actualmente es la entrada principal, la que se utiliza generalmente para hacer compras aquí dentro de este restaurante. ¿Qué sucede? Les voy a contar. Anteriormente, esto pertenecía a una persona particular, ¿ya? Actualmente pertenece igual a, exacto, a un particular, pero agenciado a una cooperativa. Entonces, en ese momento, este restaurante tenía una fama muy, muy, muy absoluta. Es como decir, ahora el restaurante El Vicky, que yo digo El Vicky, y a veces muchos no lo conocen, pero algunas personas, ¿he escuchado sobre ese lugar, que está en Infanti San Lázaro? Bueno, anteriormente tú decías el hurón azul, y todo el mundo decía, coño, el hurón azul, sí, claro. ¿Y qué pasa? Que este lugar tenía todo lo que en La Habana no existía, y todo lo que en Cuba se dice que no había. Aquí sí estaba. Ya aquí todo estaba súper bien elaborado, súper bien hecho, había todo tipo de carne, de pescado, de marisco, bueno, en fin, un bulto de cosas. Había una decoración interior espectacular, con obras de arte. ¿Y qué pasa? Según la bola que escuché, fíjense, no lo voy a hacer absoluto, previendo las confusiones, pero según la bola que escuché, lo que sucedió es que, como se dice en Cuba, explotó el lugar. Explotó el lugar porque, al parecer, la persona dueña en ese momento, tenía determinadas actividades que no, como que no podía ser, cosas ilegales, y entonces, en base a eso, parece, se le hizo un registro, de determinada, en todas sus áreas, se encontraron cosas que, evidentemente, no se podían comerciar, y bueno, por eso, sucedió, que, bueno, actualmente, sigue siendo el hurón azul, pero ya no el hurón azul, de, no sé, 15 años atrás, posiblemente, no me acuerdo muy bien, en qué momento fue, lo que sucedió, la redada que sucedió en este lugar, pero bueno, ya saben, más o menos por ahí va, incluso, cuentos que he escuchado de vecinos del barrio, dicen que en las alcantarillas, habían escondido hasta langosta, imagínense ustedes, yo realmente era un chamaquito, yo era muy chiquitico, y no sabía, y paso por aquí ahora, y bueno, estoy contándole la ola, o por eso aquí, el chisme del barrio, para que ustedes también lo sepan, bueno, es importante enseñarles, es bueno, que casi toda esta zona de por acá, es hecha, si está fabricada sobre el año 1930 y tanto, es decir, son construcciones viejas, pero que a la vez, cuando vemos en años constructivos, no están viejas, 60 años, ¿no? aproximadamente, ay Dios, no, 80, 80 años, miren, aquí tenemos una agencia de DHL, o sea, mensajería y cambio internacional, que bueno, opera, con casi la generalidad de los países, ellos operan con una tasa, de por libra, cerca de los 30 dólares, sería, unos, 700 pesos aproximadamente, acuérdense que ahora todo es en moneda nacional, entonces, pero si el cambio aquí es 1x24, y solo se puede pagar en moneda nacional, pero bueno, la agencia opera, a una dependencia así, de una libra, por 700 pesos cubano, y hay también, algunos almacenes, por ejemplo, como de Copestale, porque ellos tienen aquí al dólar, de esta calle en Infanta, un lugar, un lugar, donde se hacen reparaciones, de, de electrodomésticos, televisores y eso, entonces, estas son edificaciones, primerizas a la zona, incluso, ya están viendo, esta es la última cuadra, de esta calle que les estaba hablando, calle P, en el Vedado, esto que ven aquí, gráfica postal, bueno, eso específicamente, pero antiguamente, había una tienda aquí, donde podías comprar cosas, todo que traer, bolígrafos, papeles, libreticas, ese tipo de cosas, lo podías comprar aquí, esto duro, que se yo, un año, dos años, bueno, y después, nunca más fue tienda, no sé qué pasó, que nunca más fue tienda, pero bueno, es lo que tenemos aquí, y aquí también, otro tipo de gráfica, que está específicamente, de impresión de grandes amas, periódicos, y esas cosas, que yo creo que ya, no funciona estrictamente, porque yo nunca he visto ahí, ya, que se hagan cosas, es en este lugar, que desde aquí adentro, es en las entradas por ahí, que se llama fama, servicios gráficos, eso de este menos ahí, este de aquí, pero bueno, antes yo sí me acuerdo, que habían como unas impresas, como unas impresoras inmensas, bueno, actualmente, no sé realmente, cuál es el fin que tiene, y aquí adelante, tenemos lo que sería, Radio Progreso, la onda de alegría, o sea, la cadena de radio, como más famosa de Cuba, incluso la principal de La Habana, y llegando específicamente, a lo que sería, la calle Infanta, YP, miren por acá, aquí al frente, anteriormente, igual son cosas que a mí, me dan tremenda lástima, porque anteriormente, tenía mucho toque, y ahora no es nada, pero bueno, el Bar San Juan, súper famoso, siempre lleno de extranjeros, actualmente, bueno, en el olvido, aquí tus carros clásicos, tú sabes, y bueno, hacia allá, lo que sería, este gran edificio, que es muy famoso acá, porque en Los Bajos, tiene la agencia de viajes cubana, de cubana de aviación, así para sacar tus pasajes, para salir de viajes, dentro del territorio nacional, en avión, bueno, ese era el lugar, no sé tampoco actualmente, cómo esté su funcionabilidad, y bueno mi gente, hasta aquí vamos hallando, en el videito de hoy, espero que hayan disfrutado, de este pequeño recorrido, ya le dije, tres cuadras, tres cuadras, que hace todo una calle, de la calle P, en El Vedado, así que ya saben, si les gustó, déjenme sus comentarios, suscríbanse por aquí abajo mi gente, por supuesto, suscríbanse, compartan, y por supuesto, lo estaremos viendo en un próximo video, bien pronto, bien pronto, que vamos a subir contenido más ácido, más, digo, más cosas, y datos interesantes, pero por hoy mi gente, los quiero mucho, se acabó la actividad.